Subió a Gilgal, a Boquín, y dijo, Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Por favor, escuche bien la palabra. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros. Si no, que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, El pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar, Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Verso 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Escuche bien. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, y que él había hecho por Israel. Aquí viene lo bueno. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y los sepultaron en su heredad en Tim-Nat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué las generaciones se olvidan de Dios? Entonces, para nosotros entender, primero es bueno saber qué es una generación. Una generación es una sucesión de descendientes en línea recta, o sea, todo el mundo de la misma época y de la misma edad. También se puede decir que es un conjunto de personas que viven en la misma época. También se puede decir que es un conjunto de personas que, por haber nacido en fechas próximas o recibido educación en influjos culturales y sociales semejante, se comportan de manera parecida. Por ejemplo, las personas de la Segunda Guerra Mundial es lo que le conocen como los Baby Boomers. Que aquí, en este grupo de generación, puede ser que haya Baby Boomers. Después de los Baby Boomers, viene la generación X. Que aquí, por ejemplo, yo soy generación X. Mi hermano Domingo parece que es un hombre de generación X porque no es de tan, ¿verdad? No creo que tenga 50 años. Y aquí vemos mucho que somos de la generación X. Y ahora, la generación de ahora, que son las personas de 35 años para abajo, son los que le dicen los mileniales. Los que están creciendo ahora con la tecnología, con las redes sociales, que quizás como yo y muchos de nosotros ahí, cuando nosotros nacimos, eso no existía. Pero los mileniales están naciendo entre esta nueva generación de tecnología. ¿Y por qué las generaciones se olvidan de Dios? Bueno, primeramente, Dios quiere que todas las generaciones busquen de Él y le encuentren a través de su palabra para poder salvarles y darle oportunidad, ¿verdad? Por eso, eso sería otro tema, pero la historia de nosotros, la humanidad, prácticamente los teólogos las dividen en siete dispensaciones. Y eso ya sería otro tema. Eso sería ya una prédica porque eso es muy largo. Las generaciones nuevas se olvidan de Dios porque los padres no obedecieron la voz de Jehová a Dios. Entonces, esa generación de cuando Josué ahí, Josué muere, la generación que se levantó, dice que no conocían a Jehová ni tenían conocimiento de sus obras. Y vemos que los padres no habían sabido enseñar bien a sus hijos sobre Jehová y su ley, sus deberes morales, sociales y lo más importante, deberes espirituales en cuanto a la ley de Jehová. Esto se lo mencionó Moisés en Deuteronomio 6. Moisés le dio detalles de lo que tenían que hacer con las descendencias, pero entonces los padres no habían sabido enseñar a sus hijos, a esa generación que venía, que se levantó, que después la generación se levantó y no conocía al Señor porque sus padres no le habían enseñado a sus hijos. Y las generaciones después de la muerte de Josué no sabían nada de Jehová, de sus leyes. Estas eran algunas palabras que Josué enfatizó sobre los corazones de los israelitas en Josué 23 y en Jueces 2, que lo acabamos de leer. La responsabilidad de un padre es muy importante, de los que son padres, para enseñar y dar el conocimiento a nuestros hijos. No simplemente en las cosas, bueno, en las cosas de Dios, porque es lo más importante. Pero también tenemos que pensar que nuestros hijos aprenden de nosotros. ¿Y cómo es esto que una generación, como dice el título aquí, por qué las generaciones se olvidan de Dios? Nosotros como padres tenemos, aleluya, la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Todos aquí sabemos el famoso proverbio, porque todos lo citamos, siempre lo citamos. O el proverbio que dice, adiestra el niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apretará de él. Pero eso no es nada más obligar al niño a ir a la iglesia o llevarlo desde pequeño. Eso no es adiestrar al niño. Yo no puedo simplemente apoyarme en que ya yo lo llevé a la iglesia y le escucho la prédica y darse un niño va a ser un niño, va a querer jugar en una iglesia donde hay mucha gente y muchos niños. No es lo mismo cuando está en la casa. En la casa es donde yo tengo que sacar el tiempo y adiestrar a mi hijo y a mi familia y todo lo que esté a mi alrededor. No simplemente, ok, la prédica, no, es agarrar un tiempo, 10 minutos, 15 minutos, hablarle de Dios, decirle por qué creemos en Dios, por qué tenemos esta creencia, por qué hablamos como hablamos, por qué nos vestimos como nos vestimos, por qué decimos gloria a Dios, por qué decimos aleluya. ¿Qué es la Biblia? ¿De dónde vino la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuántos libros tiene? ¿Por qué creemos la Biblia? ¿Por qué creemos la profecía que están encriptas en la Biblia? Todo eso es bueno enseñárselo a los hijos de nosotros, porque la información es de nosotros como padres y madres en la casa adiestrar a nuestros hijos y a nuestros sobrinos y sobrinitas. ¿Por qué? ¿Qué son el futuro? ¿Por qué las generaciones se olvidan de Dios? ¿Por qué? Es porque la generación actual no nos estamos adiestrando como debemos hacerlo. Aún en tiempos de reposo, escuche bien, la generación de Israel cuidaba a su generación porque se habían descuidado mucho durante la conquista y ya tenían mucho daño. Durante la conquista se descuidaron de las cosas de Dios, de enseñarle a su generación y ya esa generación venía subiendo sin conocimiento, poco a poco perdiendo el conocimiento de quién es Dios. Aprendemos que una generación se mantiene fuerte cuando se actúa de inmediato, cuando hay una irregulidad en acciones. Aprendemos que hay que tomar ejemplos del pasado. Ayudan a mantener fuertes las frutas, las futuras generaciones de olvidarse de Dios. Es necesario. Es necesario. Por eso, escuche bien, cuando Jesús libertó al gadareno, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? El gadareno quería irse con Jesús. Yo me quiero quedar contigo. Jesús le dijo, no, vete y cuéntale lo que tu señor ha hecho contigo. ¿Qué hizo él? Él fue prácticamente, él iba a predicar porque iba a decir un hombre que se llama Jesús me libertó. Ustedes me conocían, que yo era un hombre que vivía en los sepulcros, me cortaba, me hacía de todo. Y un hombre que se llamaba Jesús me libertó. Ya ahí está adiestrando otra generación. El gadareno eventualmente se murió. Pero ¿qué pasó con la generación que oyeron su testimonio? Hubo un hombre que yo lo conocía, que vivía en los sepulcros, que estaba endemoniado, estaba desnudo. Y él dijo y testificó un día. Eso pasó hace 15 años, 20 años atrás. Y él vino y testificó aquí a muchos de nosotros que un hombre que se llamaba Jesús lo libertó. ¿Qué va a pasar con esa generación? Continúa. La enseñanza continúa. Nunca debemos descuidar a todos en tiempo de trabajo o reposo. Que nos bidemos en cumplir los mandamientos de Dios. Tenemos que aprender que debemos de dejar un buen pasado. O algo que nuestros hijos puedan acordarse de los mandamientos de Dios. También aprendemos que las generaciones presentes, nosotros, debemos de hacer actos que en el futuro nuestras generaciones se mantengan enfocadas en Dios. Tengo que enseñarle a mi hijo, tengo que enseñarle por la Biblia, educarlo en la Biblia, 10 minutos, 15 minutos al día. No tiene que ser de qué horas, ni horas, es que no se puede así porque entonces él va a crecer sin el conocimiento. Y como no tiene ese conocimiento sembrado en su corazón, va a ser muy fácil. En hijos o hijas o un hogar, tienen que entender que saber balancear las cosas. Porque el hogar de uno, los hijos, son responsabilidades de una. Yo no puedo decir, no, Dios lo va a cuidar. Amén. Sabemos que Dios lo va a cuidar, que están cubiertos con la sangre de Cristo. Pero son mi responsabilidad. Yo no puedo echarle la responsabilidad del pastor. Son mi responsabilidad. Algo que me gusta de mi pastor, que él me contó y eso se me quedó ahí. Y él decía, yo siempre sacaba mis hijos cuando eran pequeños. Todos los sábados los sacaba a montar bicicleta, a comer helado, los llevaba a los parques. Dice él, siempre, siempre, ellos sabían. Y ya ellos esperaban esos sábados porque su papá siempre les dedicaba tiempo a ellos. Y él dice, yo no tenía que decirle a ellos. Y ellos en la mañana, los domingos, se levantaban temprano para su escuela bíblica. Pero ya yo el día anterior, me pasé el día entero con ellos, divirtiéndome, disfruté con ellos, hablaba con ellos, enseñándoles. Y son muchachos de ejemplo. Que, ¿por qué las generaciones se olvidan de Dios? Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Dios les bendiga a todos.